La generación decapitada fue una agrupación literaria formada por los poetas ecuatorianos en la primera década del siglo XX. Dos que fueron Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camaño, dos quiteños Arturo Borja y Humberto Fierro, fueron los precursores del modernismo en el Ecuador. Se le denominó generación decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy tempranedad. Silva a los 21, Borja a los 20, Fierro a los 39 y Novoa a los 38. Yardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898. Ya a sus 17 años sus poemas eran reconocidos no solo por los mejores diarios, sino también en algunas revistas literarias de gran prestigio. Sus poemas eran reconocidos por la melancolía marcada en cada una de sus líneas. En 1918 presentó su único libro de poesía, El libro del bien y del mal. Y un año después el poeta, compositor y músico se suicida en frente de su enamorada por un amor no correspondido y así dando final a su vida. Nace Novoa y Camaño, nace en Guayaquil. En el año de 1891, desde pequeño sufrió una gran enfermedad psiquiátrica neurosis que mantenía sus neuronas fuera de control. En 1922 sus libros como Romance de las Horas, Emoción Vesperal eran ya reconocidos, no solo por su contenido, sino también por la perfección y delicadeza que expresaba al escribirlos. Finalmente se suicida en el año de 1927. Arturo Borja, quinceño, nace en el año de 1892. En su adolescencia escribe sus primeros poemas, llenos de melancolía y deseos de muerte. Borja lleva a ser conocido a pesar de que no contenía numerosas obras. Las Flores del Mar y La flauta de Onyx fueron sus obras más reconocidas hasta que finalizó en el año de 1912 con su obra, Los paraísos artificiales que para él eran Humo Asis. Da así final no solo a sus obras sino también a su vida. Humberto Fierro, nace en Quito en 1820. Fierro conoce su amor a la literatura a partir de los libros que solía leer en sus tiempos libres. La mayoría de sus obras fueron conocidas después de su muerte. Su principal logro fue el Laude del Valle. En 1929 se suicida y diez años después se publica Velada Palatina.